Lo que va de la demanda de plasma, está la demanda tranquila, ocurren dos, a veces tres requerimientos por día, estamos cumpliendo, tenemos un stock racionalmente útil, reducido, pero que nos permite cubrir la demanda y cuando se trata de un grupo difícil, pues acudimos siempre al llamado de donantes, de donantes voluntarios. Estamos esperanzados que la vacuna que se está administrando en los diferentes servicios de salud pueda bajar el nivel de contagio de este COVID y pues igualmente ha de bajar seguramente considerablemente la demanda de plasma. En cuanto a la sangre, nuestra demanda es regular, a veces tenemos alguna dificultad cuando se trata de un requerimiento de plaquetas y de grupos sanguíneos poco frecuentes, pero cuando la población estaba en pánico, se hablaba de que están traiendo plasma de Santa Cruz, se comentaba de que están vendiendo el plasma, pero hay que exhortar a la gente, o sea, la población, sobre todo los pacientes recuperados que han sido asistidos en un centro COVID, tendrían la obligación moral de asistir al banco de sangre a realizar su donación de plasma, porque de alguna manera han recibido el apoyo y la ayuda de salud, del centro COVID, del hospital, del CEDES, del ministerio, en fin. Donar plasma una sola vez, no pretendemos que lo hagan muy repetidas veces, pero por lo menos una vez considero que es un acto muy humanitario.